Tú no me quieres porque estoy loco. Por eso es así que yo no te quiero, así que vamos con la gente del psiquiatra, vamos allá. No te quiero, así que vamos con la gente del psiquiatra, vamos allá. No te quiero, así que vamos con la gente del psiquiatra, vamos allá. No te quiero.